Hola a todos, soy Ryo. ¿Qué tal su vista? En mi caso originalmente tenía la vista muy buena, pero desde hace unos años en la noche no puedo ver las cosas claramente. No sé si es el síntoma de la dictalopía o eneralopía. Tal vez es un proceso natural del envejecimiento. La razón por la cual menciono sobre la vista está relacionada con el tema de este vídeo. Hoy compartiré con ustedes una compresión genial. Mejor dicho, un automasaje tan sencillo para mejorar nuestra vista es reducir el cansancio ocular inmediatamente. Además, este automasaje es muy bueno y útil para aliviar el dolor de cabeza y especialmente baja la presión en el globo ocular. Así que ayuda a prevenir el glaucoma. Creo que es una compresión tan útil para las personas que trabajan mucho usando la computadora o las que estudian mucho. Desde hoy realicen este automasaje durante 5 minutos, todos los días para mejorar la vista. El primer paso. Vamos a masajear el cuello con la mano izquierda 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Con la derecha, 10 veces también. 1, 2, 3, 4, 5, 10. En mi caso omito unas veces considerando la duración del vídeo. Pero ustedes deberían cumplir el número de veces que yo menciono. O sea, 10 veces por cada mano. El segundo paso. Esta vez vamos a girar el cuello como 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Y a la dirección opuesta. 1, 2, 3, 4, 5. Así se termina la etapa preparatoria. El tercer paso. Desde ahora vamos a masajear de este punto. A este punto. O sea, a lo largo de esta línea curva. Este punto se ubica un poco más arriba del fin de ojo. Un poco arriba. Podemos masallar con la punta del dedo índice. Esta parte. O esta articulación del dedo pulgar. Esta parte. Masajeando varios puntos gradualmente. A lo largo de esta línea curva. Cuando encontramos algún punto más doloroso. Por ejemplo, este punto. Lo debemos masallar con más tiempo y cuidado. Ahora empiezo el masaje. De este punto. A este punto. Debemos masajear cada punto al menos 20 veces. Presionando suavemente el hueso interior. Girando el dedo así. 1, 2, 3, 4, 5, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 20. Me duele mucho. 1, 2, 3, 4, 5, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 20 Hace 20 veces por cada punto El cuarto paso Esta vez vamos a masajear desde las cejas Hasta el remolino de la cabeza A lo largo de esta línea Usando esta articulación de estos cuatro dedos O sea poniendo las articulaciones de dedos Sobre las cejas 1, 2, 3, 4, 5, 20 Más arriba 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 Así hasta el remolino de la cabeza 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 De mismo modo cuando encontramos alguna parte más dolorosa Debemos masajearla Con más cuidado Y con más tiempo El quinto paso Esta vez vamos a masajear de este punto A este punto Pero esta vez a la diferencia del tercer paso A lo largo de la línea curva En la parte inferior de los ojos Y hay varios puntos ¿Entiendes? Usando la punta del dedo índice O esta articulación Del dedo pulgar Podemos masajear 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 20 1, 2, 3, 20 1, 2, 3, 20 1, 2, 3, 20 1, 2, 3, 20 Ustedes deberían cumplir 20 veces por cada punto, ¿entiendes? Hasta este punto El sexto paso Esta vez masajeamos desde la parte inferior de los ojos Hasta la parte del pómulo A lo largo de esta línea Sí Hay muchos puntos, ¿entiendes? Usando esta articulación del dedo pulgar Así masajeamos 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 Hasta la parte del pómulo Hasta aquí 1, 2, 3, 4, 5, 20 El séptimo paso Tal vez este dibujo les da más confusión, ¿no? Pero ni modo Nuestro canal es siempre manual Ya que es un canal muy pobre Bueno, esta vez masajeamos De la cien De la cabeza Al remolino de cabeza A lo largo de esta línea Usando esta articulación De estos cuatro dedos Ahora les muestro 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 Ya me duele esta parte 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 Hacia hasta el remolino de la cabeza 1, 2, 3, 4, 5, 20 El octavo paso Ustedes pueden sentir el hueso En la parte Detrás de la oreja Esta parte Hay hueso Y un poco abajo Hay un punto cóncavo Cuando lo presionamos Duele mucho Esta vez Desde este punto Hasta el punto superior De la oreja O sea A lo largo de esta línea curva Vamos a masajear Usando la articulación Del dedo pulgar Así De este punto A este punto 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 A lo largo de este hueso 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 1, 2, 3, 4, 5, 20 Hasta este punto 1, 2, 3, 4, 5, 20 El noveno paso es igual que el primer paso, vamos a masajear el cuello con la mano izquierda 10 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 10, con la derecha 10 veces también, 1, 2, 3, 4, 5, 10. El ultimo paso es igual que el segundo paso, esta vez vamos a girar el cuello como 10 veces, 1, 2, 3, 4, 5, y a la dirección opuesta, 1, 2, 3, 4, 5. Así se termina esta acupresión, hoy compartí con ustedes un automasaje genial, para mejorar nuestra vista y reducir el cansancio ocular inmediatamente. Bueno, si les ayudo este video por favor pulsa el botón de me gusta y comparte este video en redes sociales y suscríbete a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video, hasta el próximo video, adiós. ¡Suscríbete al canal!